Buenas tardes amigos de la revista Alto Peinado, estamos con un ícono de la peluquería y embajador de Sebastián, Professional Internacional, que es el señor Germán Burgués. Buenas tardes. Hola buenas tardes, un gusto poder estar aquí y compartir junto a Alto Peinado esta linda tarde aquí en Ciudad de México. Muy amable, los honrados somos nosotros. Pues vamos a empezar por el principio, ¿cuál es tu labor ahorita en Sebastián y cómo empezó tu entusiasmo y tu inclinación a ser estilista profesional? Bueno, actualmente soy artista internacional de la marca, pertenezco a un grupo de la empresa en el cual somos 10 estilistas de diferentes partes del mundo. De Latinoamérica tenemos la suerte de que somos dos, hay dos representantes latinos en el grupo. Y este grupo lo que hace es desarrollar productos, desarrollar tendencias, investigar tendencias y desarrollar técnicas para poder usar los productos que desarrollamos. A su vez, no solo soy artista de Sebastián, sino también tengo un salón de peluquerías en la ciudad de Rosario. Durante el mes divido tres semanas, trabajo en el salón, una semana estoy en alguna parte del mundo dando algún seminario o tratando también de entrenarme y de aprender yo. Así que tengo la experiencia de salón, creo que me puedo llegar a morir si no trabajo en el salón, porque me encanta el contacto con mi equipo de gente, me encanta el contacto con el cliente, me encanta entender al cliente y lo que más me gusta es tener la posibilidad de hacer que el cliente se sienta bien y que se vea lindo. Eso es lo que más disfruto de mi profesión. Vengo de una familia de peluqueros, nací en una peluquería, mi padre y mi madre son peluqueros, tengo una tía peluquera, un hermano peluquero. Todos tenemos salones diferentes en mi ciudad, en la ciudad de Rosario. Cada uno se ha desarrollado con sus propias tendencias, con su propio estilo y amo educarme y amo compartir la educación que recibo. Felicidades, la verdad que bonita profesión y más que es de familia, que se heredó, ahora sí que es bonito sentir la belleza. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué motivo te trae aquí a la Ciudad de México? Bueno, vamos a estar presentando estos días aquí en la empresa, unos nuevos productos. Es una nueva colección que se llama Twisted. Twisted son unos productos que están desarrollados, inspirados en una alga marina, que esa alga marina cuando uno ve con el movimiento del mar como va para un lado y para el otro. Esa flexibilidad hizo que creemos un complex especial, complex ex de algas, que lo traducimos a productos para rulos. Para cuidar los rulos, para hacerlos que se vean diferentes, para poder estilizarlos, para poder hacerlos que se separen, para darle onda a los rulos. Y dentro de esa gama de productos tenemos en crema, lo tenemos en spray, lo tenemos en una mousse. Son productos increíbles porque en ningún momento tenemos la sensación de producto en el pelo, sino que sí podemos tener control absoluto del rulo. Este lanzamiento se hace a nivel mundial y obviamente pues cada país lo va a adecuar a sus propias consumidoras. Pero en especial creo que para las latinas va a ser un producto clave. ¿Por qué crees que vaya a ser esto? Bueno, en mi experiencia de recorrer Latinoamérica, la verdad que tenemos muchos cabellos con rulos. En muchos, en muchos países, desde Centroamérica para abajo, hay una cantidad de rulos impresionantes, no tienen ni idea. Los podemos encontrar con chiquitos más grandes estirados, hombres estirados, muchos con frizz. Y bueno, el rulo es una tendencia, no es una tendencia del 2018, ya es una tendencia que viene desde fines del 2016, donde se empiezan a trabajar las ondas, empiezan a trabajar los rulos. Y bueno, como siempre, estuvimos atentos a ese movimiento y desarrollamos productos adecuados. Tienes toda la razón. Veníamos con una racha muy larga también, un periodo muy largo de los alaciados express, todo en lacio. Y entre más lacio, mejor y más pesado, ¿no? Que va a contraer a lo que es la naturaleza de algunas latinas, ¿no? Pero ahora, con estos nuevos productos, ¿crees que el estilista llegue a tener más empatía con los chinos, los ruizos? Yo estoy seguro que va a ser así. Porque no solamente con el producto, sino con las técnicas que vamos a estar compartiendo. Porque así como el cabello lacio tiene diferentes técnicas para poder hacerlo ver diferente, el cabello con rulos es igual. Hay muchísimas técnicas con muchísimas herramientas con las cuales uno puede trabajar el rulo y aprender a trabajarlas para poder hacerlo ver diferente. Porque mucha gente, mucha gente tiene, yo me encuentro en los seminarios, cuando hablamos sobre rulos, es como que encuentro que tienen miedo. Porque dicen, bueno, no sé, si le hago una capita, después el rulo se me hace así acá arriba. Pero se demuestra que con el uso de la técnica, con el uso de los productos, eso queda bien. Ustedes lo pueden ver en las imágenes que presentamos. El rulo no se ve en una sola capa todo entero y cortado de derecho. Sino que jugamos con las texturas, jugamos con los espacios, jugamos con las diferentes ondas dentro de un mismo cabello. Yo creo que con todas estas herramientas se tienen que sentir más cómodos, se tienen que sentir más cómodos. De hecho, tocaste un punto muy sensible porque efectivamente hay muchos estilistas que le tienen miedo al rizado, al chino. Y entre más chino dicen, wow, qué voy a hacer con esto, ¿no? Precisamente tú vienes a platicar de estas técnicas y me imagino que también de los diferentes rizos, ¿no? Porque habemos unas muy afro o unas suavesondas. ¿Qué características debe tener de rizado una clienta para que pueda utilizar estos productos? Todo tipo de rizados. Y lo que voy a hablar es precisamente sobre eso, lo que les voy a compartir e incluso mi experiencia en el salón. No vamos a hacer un show en el que vamos a ver estilos de pasarela, estilos de escenario. Lo que me interesa es poder compartir las técnicas y mostrarles cómo lo aplico en el salón. La idea es de un peluquero de salón para peluqueros de salón que vengan a verlo. Porque muchas veces uno se sienta en un escenario y ve cosas qué lindo, qué bárbaro, pero uno dice, no, pero esto yo no lo uso nunca en mi cliente. ¿Cómo lo hago en mi cliente? Entonces, lo que vamos a compartir son cosas técnicas aplicadas al salón, que las aplico todos los días en el salón, en donde podemos aprender a trabajar un rulo chiquito, o chino como dicen ustedes, en el cual podemos manejar las técnicas de twist it, entrando con la tijera derecha, o entrando con la tijera más inclinada, o afinando ese rulo hacia la punta, o simplemente dándole triángulos de energía por dentro para que el rulo se separe. Vamos a ver un montón de cosas, pero van a ser todas herramientas que al día siguiente lo van a poder aplicar en los salones. Estoy seguro de eso, estoy seguro. Es muy básico esto, porque si no tienes una buena educación en cuanto a formas de rizagos y no tienes una técnica, puedes llegar a hacer algo que no esté de acuerdo con algo comercial con la clienta, ¿verdad? Tienes que tener mucha educación sobre esto también. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que la educación es algo fundamental, no solamente para el rulo, sino para poder progresar en una profesión o en lo que uno haga. Si uno se va educando y va aprendiendo, creo que es la mejor manera de poder crecer y de progresar. El otro día hablaba con un estilista amigo y le contaba que a medida que uno ve todas estas cosas, no son cosas que uno dice, bueno, aprendo a cortar para hacer este tipo de corte. En realidad yo aprendo a cortar una técnica para poder entender cómo aplicarla en los diferentes tipos de pelos que me tocan en el salón, que es muy diferente el concepto. Yo no aprendo un corte, aprendo una técnica para poder aprender a manejar un pelo, que es muy diferente a la hora de aplicarlo porque con lo que uno aprende puede decidir si aplica esto de una manera, aplica esto de otra manera o entro con la tijera. Yo al principio, cuando empecé a trabajar sobre rulos, lo empecé a hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos, con el pelo afroamericano, lo que se busca es trabajar muchas veces con el pelo seco. Entonces, se trabajaba antiguamente, no hoy por hoy, antiguamente se trabajaba en la forma. Entonces, en una cabeza afro la cortábamos en seco y como la cortábamos, o más cuadrada o más redonda, pero todo en seco y ya con la forma. Trabajamos directamente con el triángulo, con el cuadrado o con el redondo. Hoy por hoy, entra a jugar la textura en el cabello. Entonces, muchas veces, muchas veces, tenemos que aprender a identificar si entramos a trabajar con el pelo seco o entramos a trabajar con el pelo húmedo. Tenemos que aprender a identificar el tipo de rulo porque si lo trabajamos en el pelo húmedo, sabemos que el cabello cuando está humedecido, está mucho más blando. Entonces, se estira, la cutícula se estira mucho más y me va a reaccionar muy diferente a cuando se seca. Entonces, tenemos que entender qué es lo que pasa con ese rulo para poder cortarlo de diferentes maneras y que cuando se seque, ni quede como lo puedes ver en esta foto. Más dividido, más abierto, con espacios, mucho más informal y con textura en el rulo, que es lo que estamos proponiendo trabajar hoy en día. O sea, ves, es un mundo el rulo. Sí, realmente, sí. Hay un mito que dice que los cabellos rizados son más secos. ¿Es verdad eso? Por lo general, es un cabello que luce como más deshidratado. Es un cabello que tiene la célula mucho más aplastada, por eso se dobla mucho más rápido. Y depende las diferentes zonas geográficas del mundo, el cabello es más fino o más grueso. Y ese rulo se va afinando hacia la punta y, por lo general, como no es bien tratado, como no es bien conocido, se deshidrata mucho más fácil. Pero con flexibilidad y complex cambiamos la historia. ¿A dónde? ¿Qué tiene? Cambiamos la historia porque el rulo se va a ver mucho más sano, se va a ver mucho más elástico y se va a ver mucho más hidratado. El cabello con rulo necesita más hidratación que un cabello liso. Continúa, continúa. Porque el rulo se forma, pero cuando se deshidrata se abre la cutícula y el rulo se expande, se dispara. Entonces aparece ese frizz, que en el rulo a veces es mucho más marcado o mucho más desprolijo que en un pelo liso. Con la creación de esta línea, que aquí veo cinco productos, ¿tú crees que la reventa en el salón de belleza sea muy accesible o sea fácil para el estilista convencer a la clienta para llevarse un producto, dos? Yo pienso que sí. Y sinceramente no lo tomo como un convencimiento de la clienta para que se lleve un producto. Mi política en el salón es usar los productos. Yo uso el producto con un rulo, lo muestro y el cliente, ¿qué usaste? O sea, para mí la venta es una consecuencia. No la genero. Uso la herramienta que yo me siento cómodo para que este rulo se vea bien y el cliente solo me pregunta qué es, yo me lo quiero llevar. Es una consecuencia de lo que uno hace. Y me pasa en el salón. En Argentina, no me está pasando esto con esto, pero ¿sabes por qué? Porque todavía no se lanzaron en Argentina. Entonces los poquitos que tengo en el salón son los que me llevo yo cuando vengo de viaje a algún lado y compro en algún lado y los puedo compartir con muy poquitos clientes en especial. Pero me pasa con las demás líneas de Sebastián que uno se acostumbra a trabajarlas y automáticamente el cliente dice, ¿qué me pusiste? ¿Por qué lo siento así de bien al cabello? Y solo, solo. Es una consecuencia de la venta de un producto para mí. Sí. Ahora volviendo a tu profesión y sobre todo a la familia Sebastián. Hemos visto que todos ustedes, los que forman parte de la familia Sebastián, se consideran como una tribu, una mandada. Tenemos sangre negra. Sí, es cierto. ¿Por qué se habla de la sangre negra de Sebastián? A ver, platícanos este término. Porque tenemos, en realidad, tenemos un mismo sentimiento, tenemos una misma pasión, tenemos algo que nos identifica. En un momento la gente se pensaba que estábamos locos, o estábamos todos vestidos de negros, o estábamos, o íbamos todos juntos a un lugar, o hacíamos todas cosas parecidas. Pero en realidad es una forma de sentir las cosas, es una forma de vivir las cosas. Yo digo que no somos locos, somos locos profesionales. Pero en realidad nos esmeramos por ser cada vez mejores profesionales. La educación nos apasiona, la evolución continua nos apasiona, y es como en la vida. Vos te juntas y te haces amigo de gente con la cual sentís cierta conexión y cierta empatía. Entonces es lo mismo dentro de la peluquería y de la profesión. Yo me junto, por lo general, mis amigos, mis más amigos dentro de la profesión, son gente que comparte la educación, que comparte las ganas de crecer, que tenemos esa cosa de que no podemos estar quietos, que no podemos agarrar y sentarnos y esperar a que llegue un cliente. Tenemos que buscarlo de alguna manera. No podemos esperar a que haya un producto para que nos solucione un problema. Tenemos que crearlo. Tenemos que buscar alguna manera para que eso se mejore, para que eso progrese. Y eso es lo que sentimos y por eso la gente puede considerarnos tal vez una tribu. No, pues felicidades porque mañana vas a tener a toda tu tribu mexicana. ¿Ya es la primera vez en México? No, no. Ya he venido muchas veces a México. Hace tiempo que no visito Ciudad de México. Creo que hace cinco o seis años, es más, la empresa no estaba acá. Estaba en el edificio anterior. Pero hemos hecho numerosos shows en Cancún. Por lo general la empresa lleva gente de todos lados del mundo a Cancún. Y hemos hecho muchos eventos ahí. Me ha tocado trabajar en Acapulco, un par de veces en Acapulco. Y aquí en Ciudad de México, son los tres puntos de México donde he trabajado ya varias veces. Entonces consideras que el vestirista mexicano, de acuerdo a lo que platicaste, que eran apasionados, que les gusta la educación y que les gusta compartir, realmente cumple todos los requisitos para hacer una tribu, Sebastián. Pero por supuesto, por supuesto. Pues qué gusto. Pues te agradecemos mucho, Germán, estar aquí con nosotros compartiendo estas palabras. Porque han de saber que todo el día he estado trabajando haciendo casting desde ayer y mañana es la presentación, que también repetirá por la mañana más arreglos a modelos. Te apreciamos que nos hayas tardado unos minutos. Y si gustas despedir la entrevista con los colegas mexicanos, unas palabras. El gusto es mío de que ustedes vengan a visitarnos, que puedan compartir toda nuestra información. Y me encantaría poder contagiarles la pasión por la educación, la pasión por nuestra marca, la pasión por la profesión. Ser peluquero para mí significa tener la posibilidad de poner más lindo a alguien, de darles felicidad por medio de verse bien. Entonces, para mí es un arma importante. Y para que esa arma tenga opciones, tenemos que formarnos. Y edúquense. Ese es mi mensaje. Eso es lo que me encantaría poder compartir con los estilistas mexicanos. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Bye. Bye.